Hola, mi nombre es Patricia Costa, soy consultora en el área de educación virtual. Hoy te acompañaré como tutora del curso de Excel avanzado, tablas dinámicas y macros. Espero que en el mismo podamos compartir mucho sobre el tema. Si tienes problemas o inquietudes, no dudes colocarlo en el foro de dudas e inquietudes. Será un gusto apoyarte en este proceso de aprendizaje. Muchos éxitos en este curso. Gracias.